bueno en la que hay bellacones de mi corazón son las seis y media de la tarde estoy de camino a la cancha quería ir a la pista pero hace tiempo no había la pista sólo no tenía cargado ni el Apple TV ni los Apple Watch ni los headphones en verdad se me fueron las ganas de correr las millas voy para la cancha un ratito mañana empieza el torneo mi equipo no juego mañana pero yo creo que voy a ver el torneo a sacarle un par de clips para la liga y apoyar porque en verdad estamos bien por peor con la liga seguimos poniéndonos en chip para bajar las libras que cogí en el weekend pati que cogí un bebé recién nacido cogí un bebé recién nacido prácticamente y el cielo está bellacos era el torneo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque siento el de arreón en la punta de mi culo. En la fucking punta de mi culo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me cago. Yo no sé si esto se ve en la cámara, pero estoy grabando el estrojo real de una persona que se va a cagar encima puñetas. Menos mal que estoy cerca de casa de mami. Menos mal. Ay, estos muertos me cogen. ¿Tú estás en casa? Sí. Quitar el seguro de la puerta, Plin, que voy por ahí cagándome. Ok. Dale, gracias. Estamos cerca. Estamos cerca. Sé que voy a llegar, sé que voy a llegar, pero la incertidumbre es real. O sea, si estoy mintiendo, no sé si va a llegar, pienso que sí va a llegar. Pero cuando sientes el ano así caliente, el borde del ano caliente es una mierda, puñeta, es una mierda. Ay, ay, ay. No frene, no frene. Siempre que uno está llegando, te dan más ganas de cagar. Y ahora que estoy llegando, hay un camión en la entrada, socio. Voy a tumbar. Les enseño cuando haya cagado ya, cabrón, porque estoy en la malota, ¿ok? Bye. Bueno, definitivamente la solté pesada, cabrones, ¿ok? La solté pesadita, pesadita. Me siento, ¿sabes? Cagué tan cabrón que me siento débil. ¿Entiendes lo que te digo? Cagué tan fuerte que me siento débil, me siento sin energía. Ahora lo que quiero es acostarme en la cama. Siento que me dio, que acabo de botar la monga por culo, acabo de botar la monga por culo. Pero ahora de vuelta para la cancha, esperemos que Cricky está ahí todavía. Si no, pues me toca tirar solo, normal, como un adulto. ¡No, pues me toca sacar solo, no! ¡No, pues me toca el día! ¡No, pues me toca la monga por culo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Escuchas eso, cabrón? Ya, cabrón, ahí se escuchó Yo creo que esos son monos, cabrón Creo que esos son monos By the way Número uno, me asusté Número dos, me atreví a acercarme Me asusté más cuando estaba de cerca Acabo de cambiar mi tiro Estamos hablando de Dillow, de Angelo Russell Del tiro que él cogió los otros días Acá arriba lo suelto así Claro, metí como 5 triples Metí como 5 tiros corridos así Es una buena manera de tirar Creo que tengo un movimiento nuevo En el arsenal Ya, cabrón, tan bella Tan bella con los monos Creo que acabo de corregir algo en mi tiro Clave Veremos a Belen en una situación de juego real Obviamente, no es lo mismo que estar tirando solo ¿Verdad? Pero... Pero pompeao Pompeao con ese arreglito que le hice a mi jumpa Pa' la obstruza y bellaco Apestoso, cabrón, como mi saco Voy pa' casa y me estoy cagando de nuevo Yo creo que todo lo que yo comía en weekend El cuerpo me está diciendo Papi, ¿qué tú estás haciendo? Te estabas comiendo bien Así que ahora te voy a dar retortijones Pa' que te de arrega, cabrón En público, al azar, de ahí No te voy a avisar Te voy a... de momento tienes que cagar Y eso es lo que me está pasando ahora mismo, so... ¡Papito! 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 o me da cariño Adivinen quién vino a costarse con papá Adivinen Adivinen